Muy buenas a todos, aquí Camaraden en un nuevo vídeo y hoy vengo a hablar de Nazuma Eleven Victory Road tras haber completado el episodio 1, el capítulo 1 del modo historia pues vengo a hablar un poco de mis impresiones y de, bueno, pues un poco mi opinión acerca del modo historia y de su jugabilidad que ha traído bastante, bastante polémica sobre todo estoy leyendo muchas críticas en Twitter de que en un juego de fútbol en todo el modo historia no hemos completado ningún partido de fútbol lo cual yo entiendo personalmente y casi además lo prefiero porque llevábamos todo el trayectoria de la beta teniendo únicamente partidos de fútbol y yo creo que ya estamos un poco hasta la sociedad o yo al menos de jugar tanto partido de fútbol, queríamos un poco de historia y teniendo en cuenta el, bueno, pues un poco el contexto de la historia, ¿no? que Umei es un chaval que reniega del fútbol, que no quiere jugar al fútbol es totalmente lógico y normal que si el chaval no quiere jugar al fútbol no tengamos nada de fútbol es más, prácticamente al final del episodio sí que se ve ya algo un poco más de fútbol y entendemos un poco el contexto así que yo por esa parte sí es verdad que no me molesta el hecho de que no haya un partido de fútbol en el modo historia, sí es verdad que yo querría haber probado a los nuevos jugadores pero no me molesta el hecho de que no haya un partido de fútbol porque bueno, lo entiendo totalmente dentro del contexto de la historia si bien es cierto que no me molesta que no haya fútbol sí que estoy un poco descontento con la jugabilidad no porque me parezca mala, sino la verdad que me ha parecido bastante entretenido algo innovador, espero que sigan estando las clásicas pachangas aunque haya también esas batallas que hemos visto en el modo historia pero espero que las pulan o las mejoren de cara al juego final porque si bien son entretenidas de jugar, entender la dinámica y tal no están muy claras, de hecho yo por mi parte tuve que descubrir por mi cuenta que si te fijas en las manos de los personajes ves que ataques les da tienen que hacer, porque ellos te están indicando si están jugando piedra, papel o tijera que eso no te lo explican en ningún momento y la verdad espero que apuran un poco la jugabilidad no me desagrada, me ha gustado un montón, creo que es bastante novedoso convertirlo en un RPG si es verdad que el tema de los turnos no está tampoco muy bien explicado muy claro veo como mucha falta de explicación en algunas cosas porque te menciona lo de las piedras esas que si tienes piedras puedes hacer ataques sin falta de esperar a que sea tu turno pero sigues teniendo que esperar el cooldown aunque tengas piedras, no sé, es un poco extraño creo que están mal explicadas las dinámicas pero considero que siguen siendo bastante entretenidas por otra parte, no entiendo muy bien la dinámica de brecha parada que está introducida no sé si también tienen las mismas habilidades que en el modo fútbol eso no lo explicaron tampoco muy bien porque sí que hay brechas en el modo fútbol pero las brechas en el modo fútbol y en el modo duelo son diferentes así que habrá que ver que nos explican y yo creo que en general es un muy buen capítulo la historia pinta muy buena las animaciones de mapa son increíbles es un muy buen modo historia o al menos esa presentación los personajes molan bastante creo que es una historia bastante dura quizás más dura que la de Ares o en principio aparenta ser que va a ser más dura que la de Ares y eso que la de Ares empezó bastante bastante fuerte y nada, yo por el momento lo único que tengo es muchísima curiosidad por ver más del modo historia por ver nuevos personajes obviamente también por jugar partidos pero sobre todo tengo curiosidad por saber cómo avanza la historia por conocer a Harper o Haru Evans como lo queréis llamar porque sabéis que ahora el nombre occidental es Haru pero en general yo estoy muy contento me ha gustado un montón el modo historia me lo he pasado muy bien jugándolo si es verdad que no te hice entero en Youtube porque lo jugué más tarde luego me fui de viaje y ya solo subí el primer capítulo no sé si subiré el resto porque bueno ya considero que es un poco tarde ya para subirlos pero me ha gustado un montón de hecho este fin de semana que estuve de viaje con un colega que no se había pasado nos lo estuvimos jugando juntos me divertí bastante viéndolo también jugar es muy entretenido ver pues eso el contenido, la reacción de gente que lleva mucho tiempo en la saga cómo reacciona todo y la verdad que pinta muy de puta madre así que en resumen mi opinión es que está muy bien este modo historia la historia es entretenida los personajes molan un montón acabas el modo historia y estás deseando poder seguir con el siguiente capítulo así que yo creo que eso es algo muy bueno a la hora de vender un juego que te deje con ganas de más pero sí es cierto que el tema de la jugabilidad de los duelos yo le daría una vueltilla más porque creo que no está del todo pulida y pese a ser divertida que a última hora pues oye te deja bueno te deja momentos muy graciosos porque por lo menos Humei no es violento si bien es verdad que con Briar hay momentos ya de patadas y tal con Humei al menos con Humei son bastante divertidos así que eso espero que level 5 obviamente esto es una beta yo creo que pulirá más cosas antes del final del juego pero creo que van por el buen camino creo que va a ser el juego si no el más el mejor el más ambicioso de la saga y probablemente uno de los mejores en cuanto a historia en cuanto a jugabilidad y en cuanto a todo así que yo por mi parte sigo confiando en level 5 y veremos a ver como nos sorprende con el juego final dejadme en comentarios que opináis vosotros acerca de este capítulo 1 del modo historia y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!